Usar tu paracaídas te permite planear y alejarte de los demás, pero llegarás al suelo más tarde. Tu objetivo principal es matarlos a todos. Busca armas y munición adentro de los edificios. Escucha el zumbido de las cajas de suministro cercanas. Voy. Sigue buscando en el edificio hasta encontrar un arma mejor. Voy, 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 voy. Necesitas un arma, soldado. Encuéntrala. Busca armas en el edificio. Sigue buscando en el edificio hasta encontrar un arma mejor. Ahí viene el gas. Necesitas un arma, soldado. Encuéntrala. Solo quedan diez. Busca armas en el edificio. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Estás entre los cinco. Mantente alerta. Sigue buscando en el edificio hasta encontrar un arma mejor. Quedan tres. Atento. Buen trabajo. Los puntos rojos del minimapa indican dónde están los enemigos cercanos. Ahora cásalos. Ahora cásalos. Son los últimos dos. Lleven la victoria a casa. Casi no queda nada. Se metieron con quien no debía. Bien hecho. Extracción aproximándose. Espera. Buen trabajo. Me alegra ver que se encuentran mejor. Buen trabajo. 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 Bienvenido al entrenamiento de saqueo. El equipo que junte más efectivo gana. Asegurémonos de que sea el tuyo. Bien hecho. Por ahora ese efectivo es tuyo. Tu interfaz indica cuánto efectivo tienes. También indica cuánto está cargando tu equipo actualmente. Muy bien, a la siguiente zona. Completar contratos también concede efectivo. Este contrato es para acabar con un enemigo cercano. Tus habilidades para aceptar contratos son excepcionales. Activa tu mapa táctico, soldado. El mapa táctico ahora indica la posición aproximada del objetivo de tu contrato. En movimiento. Buen trabajo. Caza a tu objetivo en la siguiente zona. Bien hecho. Este contrato te pagó muy bien. Cuando mueres, sueltas la mayoría de tu efectivo. Pero siempre hay formas de proteger tu efectivo. Puedes usar globos de depósito y helipuertos de depósito de efectivo para enviarlo a la base. Llama al helicóptero. Buen trabajo. Helicóptero en camino. Echa tu efectivo en esa bolsa. Aquí hay un banco. Depósito de efectivo. Bien hecho. El helicóptero se fue. Tu efectivo ya está a salvo. Muy bien. A la siguiente zona. Ese avión de carga acaba de traer una entrega de efectivo. Acércate a la entrega de efectivo y llévatelo. Bien hecho. Toma todo el efectivo. Bien. Efectivo conseguido. Muy bien. A la siguiente zona. Compra un globo de depósito de efectivo en la estación de suministros. Bien hecho. Ahora despliegalo y ponle todo el efectivo que puedas. Bien hecho. Ahora despliegalo y ponle todo el efectivo que puedas. Despliegalo con tu efectivo antes de que se acabe el tiempo. Bien hecho. Buen trabajo. Ese globo podría ser un objetivo para los demás. Cuida tu trasero. Fuera. Ya hay un banco. Su efectivo ya está asegurado. Hay un objetivo de alto valor cerca. Abre el mapa táctico para poder cazar al infeliz y robarle su efectivo. Los jugadores que cargan más efectivo están marcados en el mapa táctico. Este lleva una corona, así que su equipo va a la cabeza. Esto es totalmente inaceptable. Caza al jugador que está cargando más efectivo. Bien, ahora tomas tu esfuerzo. Si llegas a un millón, tu efectivo se deposita automáticamente. Fantástico. Recuerda, en saqueo, quien tenga más efectivo al final, gana. Victoria. Muy buen trabajo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!